A punte con tierras, lungas vagas, lungas dociosas, no quisiera acordarme, no quisiera conversarme, esas acciones, esas traiciones. Mediante la reforma agraria en la época del presidente Eloy Alfaro, las tierras fueron expropiadas a los religiosos, quienes eran considerados por los indígenas como gamonales, explotadores y temibles. Doble era el trabajo de los indios, yo andando, no solo yo, con los compañeros de todos los lados. Tan pronto arribaron los años de la adolescencia, enfrentó una dura prueba a nivel personal. Carajo, y yo ya, me hice 15 años, a mí me hicieron casar 13 años diciendo que forza a los hacendadores, violan a los hacendadores, a disparar a la hija, a disparar a la hermana diciendo a mí, como un hombre viejo de 25 años, como me maltrataban, como me apigaban. Tránsito a Maguaña prácticamente fue una de las mujeres que desde su niñez sufrió, a partir de la referencia que tuvo de sus padres, sufrió mucho lo que era la discriminación, por el hecho mismo de ser indígena, ¿no? Entonces, tanto fue así que Tránsito en su nivel educativo solo llegó a tener una educación básica, no logró generar estudios superiores, pero en sí Tránsito se convirtió en el referente para otras mujeres, no solo mujeres, sino hombres indígenas en lo que respecta a los derechos, ¿no? No los derechos de los indígenas, sino los derechos de los seres humanos, porque Tránsito y el grupo de indígenas en aquella época, estamos hablando desde los 20 hasta los 70, los indígenas eran prácticamente discriminados por los patrones, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo ella? Ella lo único que vino a exigir son los derechos de ser humano, los derechos de ciudadanos como ecuatorianos, y ese derecho que ella buscó logró generar una unión entre la diversificación que había entre clases, porque en el caso, por ejemplo, de Tránsito, logró que se genere un código de trabajo no solo vinculado a la gente mestiza o a la gente blanca, sino también a los indígenas, sin un código de trabajo que les permita a los indígenas también exigir sus derechos ante sus patrones, es decir, que la tierra que ellos cultivaban también se les considere como la tierra de comunas, ¿no? para poder trabajar y poder subsistir de esa tierra. Entonces, Tránsito se convirtió en ese referente luchando por esos derechos. Además, hay que tomar en cuenta que Tránsito fue una de las personas que incitó a los grupos indígenas a unirse a los sindicatos hacia las luchas sociales, o sea, la lucha de derechos igualitarios entre todos los que conformábamos el Ecuador. Entonces, yo considero que Tránsito Maguaña fue una de las figuras claves para lo que se convertiría en algún momento el movimiento indígena del Ecuador. Sí, ella fue uno de esos referentes para la lucha de los indígenas, de reconocimiento de los indígenas en el Ecuador. Y ahí parte el hecho de que comienza los principios de la interculturalidad, o sea, el buscar la presencia de los indígenas en la toma de decisiones de un país. Fue una época de cambios sustanciales para el pueblo indígena. Como consecuencia de su postura, destruyeron su vivienda y vivió una vida clandestina oculta por 15 años. En 1945, impulsó la creación de escuelas bilingües para los niños indígenas. En el año 1946, creó la Federación Ecuatoriana de Indios. Posteriormente, fue encarcelada por cuatro meses por el delito de tráfico de armas. En el año de 1961. Recordemos, si no, una de las anécdotas, tal vez dentro de su biografía, cuando ella volvió de haber hecho una gran representación del campesinado del Ecuador, dejó a Cuba, posteriormente a la entonces Unión Soviética, inmediatamente la detuvieron, la tuvieron presa por un poco más de cuatro meses, acusándola de haber traído armas y dinero desde los países que ella visitó. Entonces, yo creo que esa es una de las evidencias más claras. Recordemos también que el tránsito maguaña formó parte del Partido Socialista, el Partido Comunista. En esa época había muchas diferencias ideológicas con los gobiernos de turno, y obviamente ella despertó el malestar en mucha gente de poder, aplicaba todavía aquella idea tan caduca y tan inhumana que es el huasipungo, por ejemplo. Entonces, yo creo que subieron muchas presiones políticas. Fue ganadora del Premio Manuel Espejo de Quito en 1997 y del Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en 2003. Con pasión, coraje y lucha, mantuvo firmes sus ideales políticos y sociales, que atravesaron el latifundio donde vivían hasta cruzar la tierra.